Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a mi podcast. Soy Diego Alejandro Vázquez Barragán. Pertenezco a la institución educativa Vida Nueva del grado 801 Jornada Tarde. En este pequeño podcast me expresaré respecto a la influencia que tiene el ser humano en los ecosistemas. Un dato muy relevante en mi investigación reveló que en el 2019 la selva amazónica brasileña perdía un equivalente a 19 canchas de fútbol por hora. Inremediablemente, si no hay ecosistemas selváticos, ¿qué pasa con la fauna silvestre? ¿No es extraño ver invasión de animales en territorios residenciales? Y es que la intervención de nosotros los humanos ha sido buena, pero también perjudicial. Lo positivo es que tenemos un abastecimiento alimenticio gigantesco. Pero soy enfático en mostrar las consecuencias. Para no ir más lejos en Bogotá, en época de pandemia, hubo abastecimientos de zorros en conjuntos residenciales en el oriente de la capital. Las boas constrictor son vistas muy seguidos en las carreteras del país. La agricultura industrial nos provee de toda una amplia diversidad alimenticia. Podemos encontrar casi en cualquier alimento que se nos ocurra. Desde una manzana saludable hasta una no tan saludable hamburguesa. Pero es toda intervención de los ecosistemas. La hamburguesa, por ejemplo, es resultado de la ganadería, el cultivo de trigo, de tomate y un largo etcétera. Sin más, agradezco este pequeño espacio que me brindaron. Les recuerdo, soy Diego Vázquez y fue un gusto estar con ustedes. Chao, chao.